Se registró un accidente de tránsito en la vía del batallón del ejército Bimón número 13. Un motociclista se impactó contra un bus. El conductor de la moto murió instantáneamente. Personal de la policía llegó al lugar para trasladar el cuerpo al centro forense. La masa encefálica de Fernando Angulo Silva de casi 45 años quedó esparcida en la calzada en la vía a la altura del Bimón luego de haber perdido la vida en un accidente de tránsito. Este martes en horas de la mañana, el chofer de un bus de transporte urbano estaría involucrado en el hecho. El fallecido se trasladaba en esta motocicleta que quedó en perfectas condiciones. En el cual hay un volcamiento de un cuarto hacia el costado izquierdo de la motocicleta. Producto de ello, un bus de una cooperativa lo arrolla el vehículo. El lugar donde se evidenciaba gran cantidad de sangre, producto del impacto, fue acordonado por agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAC, quienes realizaron el levantamiento de la información. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses. De igual forma, los vehículos a los patios de retención vehicular para realizar posteriormente las investigaciones del caso. Testigos y curiosos no faltaron alrededor del cerco. Todos asombrados miraban el estado en que quedó la víctima. Comentaban que el impacto fue tan brutal que lo dejó sin parte de su cabeza. Hasta el lugar del accidente llegó Fernando Freire, presidente de la Cooperativa de Transporte Urbano Las Palmas, ante la posible actuación de uno de sus choferes en el delito, para informarse y tomar medidas al respecto. Lamentablemente con la familia del señor fallecido, sincera condolencia. Como saben, nosotros los deportistas no salimos a hacer daño nada y estamos averiguando, estamos recién empapando con nosotros cómo ha sido el accidente. Tenemos información que está siendo retenido. Algunos conductores y transeúntes coincidieron con él en que no solo se trata de imprudencia, sino que a lo largo de la carretera existen mecánicas que ocupan la vía pública, impidiendo el normal tránsito por el lugar, dando como resultado accidentes de este tipo. La vía está reducida, realmente existen talleres que obstaculizan la libre circulación. Bueno, tenemos aquí en Esmeralda una configuración un tanto complicada. Se les recomienda a los conductores adorar todas las precauciones del caso, conducir a la defensiva y respetar las señalizaciones y el límite de velocidad. Con imágenes de Luis Reyes, Andrea Chere, Telecosta.